Allá va nomás, va Pérez García. La pelota rozó el parante del arco y será salida para Olimpo. Si vamos en orden de méritos, lo merece Tigre y lo merece Pérez García. El jugador más influyente que tiene el equipo local de mitad de cancha hacia arriba. Esta es la falta, la que le comete Martínez al número 10, que deriva en este tiro libre. Roja perfecta, rozando, besando.